Con un mitin en el Auditorio Nacional, concluyó la marcha por la solución al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, que se enmarca en los acuerdos de la Convención Nacional contra la Imposición de Enrique Peña Nieto de San Salvador Atenco. A dos años y diez meses del cierre de Luz y Fuerza, Martín Esparza, líder del ESME, calificó esta manifestación como todo un éxito. Queremos señalar que esta movilización ha sido todo un éxito, no nada más aquí en el Distrito Federal, sino en varios estados del país. También hay solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Hace un momento emplazamos a Felipe Calderón. Hemos entregado un documento a la Presidencia de la República. Señalamos que hoy se cumplen dos años, diez meses del ilegal decreto de extinción que puso en la calle a 44 mil trabajadores y deja en la indefinición jurídica 22 mil jubilados, 44 mil empleos directos, pero más de 350 mil empleos indirectos. Y lo que ha provocado esta decisión son pérdidas millonarias al Estado. Y es que la jornada de lucha inició cerca del mediodía en la plancha del Zócalo Capitalino, donde organizaciones indígenas, sindicales y del movimiento Yo Soy 132 se concentraron para marchar y manifestar su repudio al virtual ganador de las elecciones del 1 de julio, Enrique Peña Nieto. Precisamente, integrantes del ESME recabaron firmas para entregarlas al movimiento progresista de Andrés Manuel López Obrador e impugnar la elección. Bueno, las vamos acabando desde hace ya más o menos mes y medio. La organización morena y todas las organizaciones ESME, Atenco 132, llevamos un buen tiempo ya recolectando las firmas. ¿Cuántas llevan hasta ahorita? El último reporte que tenemos de nosotros son 10 millones, pero como te digo, el universo, bueno, la meta son 15 millones que son los que votaron por López Obrador, por el licenciado a López Obrador, pero si aplicamos la lógica, también a los panistas fueron afectados en este fraude, entonces ellos también, por ende, tienen que firmar. Por último, ¿estas firmas van a ser presentadas al IFE? ¿Se van a adjuntar al archivo con el que impugnó Obrador? Estas inmediatamente que se reciben se van al tribunal, al TRIF. ¿Cuándo es la fecha límite? La fecha límite, la última que tenemos es el 24 de este mes. El contingente salió del Zócalo Capitalino para marchar por 5 de mayo hacia Eje Central, Avenida Hidalgo, Valderas, Doctorreo de la Loza, Sevilla, Reforma y Arribar a los Pinos, donde un cerco de granaderos impidió el paso de la marcha, pero dejaron al líder Martín Esparza entregar un documento donde exigen la reinstalación de los 16.599 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y la libertad de los 11 presos políticos del ESME. Ellos firmaron el 13 de septiembre del año pasado un acuerdo con el sindicato para la reinstalación de los trabajadores que no nos hemos liquidado, la libertad de nuestros compañeros que están en la cárcel, son 11 compañeros que están en la cárcel, y restablecerle los derechos adquiridos a los jubilados. Hoy le vamos a entregar un documento más a Felipe Calderón, diciéndoles, entregándoselo y que honren la palabra de lo que firmó Blei Mora como secretario de Gobernación, que bueno, él sí se extinguió y nosotros aquí estamos, mira, en la lucha, en la resistencia. La marcha se reportó sin incidentes, en completa calma y con una participación de más de 5.000 personas, reportaron autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Y al finalizar la misma, el ESME anunció que continuarán las movilizaciones conforme al plan de los acuerdos tomados en San Salvador Atenco, como paralizar el país el 1 de septiembre. En la Cámara, Fernando Gutiérrez informó para Terra David Martínez.